Hola que tal, bienvenidos a la entrevista con Xbox y hoy platicaré una vez más con nuestro querido amigo Gustavo Pérez Berlanga a quien ustedes seguramente ya conocen reconocen pero con la buena noticia Gustavo de que platiquemos ahora de una nueva responsabilidad un nuevo liderazgo ahora desde Aliarse, Alianza por la Responsabilidad Social Gustavo bienvenido a Xbox de nuevo muchas gracias y otra vez muy contento de platicar contigo y con tu audiencia y Gustavo mucho hemos platicado de tu trayectoria de muchos proyectos que has liderado del que has sido parte pero hoy asumes una nueva desde junio de hace unas semanas una nueva un nuevo reto en una nueva plataforma Aliarse que tiene mucho por hacer mucho ha hecho bienvenido cuéntanos qué significa esto para ti qué significa esto para el gremio y el gran reto de la responsabilidad social en México pues primero muy contento por el nombramiento hubo cambio de presidencia en el mes de junio del 2024 me invitaron a que me postulara y hubo varios postulantes y al final decidieron que yo fuera el que dirigiera los destinos de Aliarse para los próximos dos años es una una organización que busca construir a favor de la responsabilidad social del sector privado ya tiene 24 años y gente de la talla de Mercedes Aragones o de Carlos Luzno han sido presidentes el último Miguel Gallardo entonces si es una gran responsabilidad aunque que asumo con mucho gusto y tal y en esta semana se ha aprendido una cantidad enorme de cosas que que han sucedido en el interior de Aliarse gran responsabilidad mucho se ha hecho pero como siempre casi es nuestro mantra mucho por hacer en Aliarse cuál es tu ruta cuál será para compartir a la audiencia esa ese liderazgo y hacia dónde quieres en causar Aliarse para la promoción de la responsabilidad social pues mira primero que los grandes temas y retos tanto mundiales como nacionales sean relevantes en las cámaras empresariales del país miembros de Aliarse y que después esos grandes retos se traduzcan en acciones concretas tanto sociales y ambientales para ayudar a construir un mundo más un mundo y un méxico más más justo más incluyente más responsable más este ambientalmente atendido y tal no este podemos hablar desde los grandes problemas mundiales desde cambio climático este emisiones residuos el tema de huella hídrica y en la parte social no pobreza hambre educación migraciones en fin bueno todos sus grandes temas que nos afectan a nosotros como como país y también afecta de las empresas como las las cámaras empresariales lo hacen suyo y establecemos algunos mecanismos para que esto pueda permear y que el sector empresarial también tenga la corresponsabilidad de construir nuevo en méxico mejor justo y eso de méxico es interesante las cámaras y asociaciones naturalmente de manera muy simple fungen para para hacer gremio para representar actores en torno al gremio para impulsar y para inclusive cabildear aspectos propios de las diferentes industrias o gremios el tema de responsabilidad social me parece que en el contexto internacional pero también en el nacional que también estamos por vivir una transición hacia otro gobierno pudiera ser que sea un tema cada vez más relevante para los gremios pienso en los restauranteros pienso en la industria turística la textilera y es que hay oportunidades y hay y hay riesgos caray lograr que los gremios a través de las cámaras y asociaciones comprendan y atiendan de mejor manera estos asuntos es trascendental no hacia allá van no la la relevancia de aliarse es correcto si así 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 lo entiendo y con mucho gusto puedo decir que hay representantes de algunas cámaras que también tienen un camino muy andado en el tema y seguramente con ellos transitaremos este de la mano hay otros que son más noveles y que están buscando entender el tema y una vez ya generada esa primero la parte de conciencia y luego ya la parte formativa y luego abrir los los marcos de referencia pues ya viene la bajada en la acción ya muy concreta porque las cámaras representan industrias muy diferentes no no es lo mismo la industria de la construcción que la industria automotriz o la farmacéutica o la restaurantera que yo conozco bien por ser parte del grupo entonces cada bajada estará en función de las capacidades e intereses de cada una de las cámaras entonces pero el abanico es tan amplio que hay que tener una vida para todos son tus primeros días son tus primeras semanas entiendo que estás en acercamientos en entendimiento en un diagnóstico y gustavo entonces el motivo de esta entrevista era darte la bienvenida una enhorabuena un también informar a la audiencia de este me parece gran nombramiento ya que tengamos quizá esta ruta o eventos primeros objetivos danos la oportunidad de mantenernos cercanos para informar e invitar a los actores a que sean parte de esta nueva etapa en aliarse me encanta la idea de ser un gusto compartir contigo y con tu audiencia los los proyectos avances y y camino andado que llevaremos en en aliarse y en las cámaras en particular pues enhorabuena felicidades bienvenido una vez más y es un placer estar cercano a ti muchísimas gracias expo